...escuchan los trabajadores de mantenimiento de la empresa de ascensores y se quedan quietos a 10 minutos. Se llama acelerómetro, indica el lugar exacto donde está el empleado. El pítido avisa a la sede central de que no hay movimiento. Seguíamos porque hemos recibido una alerta por acelerómetro. ...se asegura que este programa geolocalizador es un importante mecanismo de seguridad. El sistema detecta que durante... ...pero los trabajadores lo niegan. Aseguran que es un método de control inadmisible, inútil y que atenta contra su intimidad. ... Obliga a retirar el acelerómetro, asegura que es un... El informe concluye que el acelerómetro es una forma de control ilegal. La empresa ya ha anunciado que va a recurrir. ... ...